Esto será sencillo. Corrida de mierda y ahora invoco a Baleford. Quémate con Ifrit muajajajajaja. Mierda, esta tía es muy poderosa, no puedo ganarle. Oye chica, ¿me dices cómo sacas esas guayas de monstruos peludos? Joder tígus, ¿no sabes quién soy? Soy yo, Yuna, la invocadora, ¿recuerdas? La verdad es que no. No sé de dónde eres tía ni de dónde nos conocimos. Heriste mis sentimientos. Ahora morirás por pendejo, hijo de puta. Toma esto chancho culiao. Muere, 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 muere. ¿Pero qué chucha te pasa, Yuna? ¿Está saliendo sangre de tus piernas? ¿Acaso te corté? Me acaba de llegar la menstruación y tú andas hocico neando. Me cago en Zidane, en Garnet y en todos los de Dissidia Duo de Zim. Vete a la mierda, Tidus. Yo que quería que me la metieras toda en la boca. Pero ya es tarde, ahora te enviaré a donde perteneces. El etéreo. ¿Y ese lugar dónde queda? No conozco nada de Spira, ¿me puedes explicar? Concha, se te olvidó todo. Ojalá que Sir Auron no pase por lo mismo, menos Sir Yes. Por factidus, recupera tu memoria. Quien sea que te esté controlando, que tenga cuidado porque está controlando a mi amor querido que me dio como caja en macalá mía. Chúbalo para Sofía Culiá. Mierda, ese golpe me hizo recordarlo todo. Ya sé quién eres, eres Luna, la chica de que me enamoré en el peregrinaje. Por favor no me mates, puedo hacerte feliz. Perdón Tidus, pero no tuve opción. Perdón Tidus, pero no tuve opción.